Un neumático de camión como este debería costar en el mercado unos 50.000 pesos, pero no se consiguen por menos de 75.000. El problema es la escasez y la industria del neumático vive uno de los peores momentos de la historia. Hay un faltante muy grande de neumáticos, de autos, de camionetas, de transporte, ya hace varios meses. Nosotros sabemos que el problema principal es la falta de divisas, o sea, al no contar con divisas del gobierno nacional para entregar a los importadores, bueno, eso hace que se dificulte la importación. En nuestro país hay tres fábricas de neumáticos, pero también tienen dificultades porque utilizan insumos importados y están insertos dentro de la realidad de la pandemia de coronavirus. Esto hace que conseguir hasta cubiertas de bicicletas sea difícil. Está complicado en todo, neumáticos de bicicleta, neumáticos de moto, o sea, acá en Argentina se fabrican una cantidad de neumáticos de autos, de camionetas, algo agrícola, y hay una sola fábrica que fabrica neumáticos de camión, que es FATER. El resto es todo importado. Entonces significa que hay un problema de abastecimiento bastante grande. Pueden ser neumáticos chiquitos, rodo 13, 14, que no hay, y también neumáticos un poco más específicos, de camión, de lo que es transporte, se están pagando por ahí unos sobreprecios y no hay mercadería. ¿Qué solución vislumbran en un periodo corto o no hay solución? No, mirá, vos saque nosotros a través de las cámaras comerciales, a través de las embajadas, porque Michelin, por ejemplo, hace todo su lobby con la Embajada de Francia. Bueno, se trata o se intenta de alguna solución, pero como te decía, el problema de fondo es que no hay divisas. Ante la escasez de cubiertas, pero sobre todo de las llantas, lo que se ha disparado considerablemente es el robo de ruedas completas de vehículos estacionados. Hoy en el mercado, una rueda de una camioneta supera ampliamente los 100.000 pesos. Si observan en la calle, como los distintos vehículos son armados en distintos lugares, en Brasil, en México, donde lo traigan, que el mismo vehículo no viene con la misma llanta. Por lo consiguiente, al no haber mercado, o se rompe, o se la roban, y comienza una cadena de robo de esa misma cubierta para poder conseguirla. Ahora, de distintas marcas, de todas las marcas que ustedes ven acá, que tienen llantas de aleación, van a ver, uno no se fija, pero si usted se fija, va a ver que en el mismo auto no tiene la misma llanta. Llanta, no cubierta, llanta.